...yo casi que les recomendaría, si saben ustedes francés... ...una canción, L'Orage, de Brassens... ...para los que no se cumplían estos días, años de un disco absolutamente mítico... ...La Mandrágora, en la que Alberto Pérez cantaba La Tormenta de Brassens... ...traducida por Javier Crae, una canción irónica, además, no poder... ...que habla de, comienza diciendo... ...yo tuve un gran amor durante un chaparrón, y sentía aquella vez tan profunda pasión... ...para el buen tiempo, me da asco, cuando el cielo está azul no lo puedo ni ver... ...que se nuble ya el sol, que se ponga a llover, que quega pronto otro chubasco... ...come, confirmando el refrán, una noche de abril la tormenta estalló... ...y ahí comienza una tormentosa historia de amor... ...con unos versos finales absolutamente desbordantes del irismo... ...ojalá mi canción llegue al Sahara aquel, a decirle que yo le seré siempre fiel... ...que la llevo dentro del alma, y aunque sople el simón con seca realidad... ...sé que un día vendrá una gran tempestad, tras la que no vendrá la calma". ...esta tarde hemos tenido esos chapetones de agua típicos del mes de abril... ...que bueno, que de hecho nos ha pillado al raso, cerca de aquí de los estudios... ...y hemos tenido que refugiarnos debajo de un árbol... ...aquí ven ustedes, y como ven en el vídeo, la famosa discusión de... ...no, es que llovía muy fuerte, no, es que era realmente granizo... ...no, pues como ven ustedes, era granizo, se nota perfectamente que era granizo... ...porque rebota en el suelo, y bueno... ...lo cierto es que ya a partir de mañana se va a tranquilizar el tema bastante... ...esa dinámica de llueve y escampa se va a ir despaciando... ...y vamos a tener unos cuantos días más o menos tranquilos... ...hasta aproximadamente el jueves. De momento, pues sí que hemos tenido, como ven ustedes, esa madrugada nubosa... ...nublada, que ha dejado precipitaciones por momentos... ...espectacular, por ejemplo, la tormenta que ha caído esta tarde en Santa Eufemia... ...y como decimos, muchas precipitaciones, y además de ese tipo de aguacero... ...que como te pille al descubierto, lo cierto es que te puede dejar bastante mal. Tenemos toda esa serie de frentes, como ven ustedes, que han ido cruzando... ...la península ibérica, hay un montón de zonas de bajas presiones, de centros de bajas presiones... ...como decimos, nos vamos a quedar en una zona relativamente tranquila... ...relativamente tranquila, pero como ven ustedes ya tenemos... ...otro frente que se va acercando por el Atlántico... ...y que, como decimos, en torno al jueves podría de nuevo afectarnos. En principio, pues hasta el jueves la situación debería estar más o menos tranquila... ...como ven ustedes, ya mañana la situación va a estar mucho, mucho más tranquila... ...en cuestión de nubes, el miércoles casi que descansaríamos... ...por la tarde podríamos tener de nuevo alguna precipitación... ...pero como ven ustedes, sobre todo miércoles por la noche, jueves por la mañana... ...y en principio serían lo que tendríamos de precipitaciones... ...durante los próximos días. El tiempo que vamos a tener para mañana va a ser nuboso, bastante nuboso por momentos... ...vamos a tener brumas matinales, podemos tener bancos de niebla... ...y no se descartan precipitaciones que pueden ser más probables por la tarde... ...y en las zonas de sierra, pero en cualquier caso las precipitaciones deberían de ser... ...mucho más suaves de las que hemos tenido en estos últimos días... ...sin ir más lejos en la misma tarde de hoy lunes. Las temperaturas van a variar muy, muy, muy poco. De momento parece ser que todavía mañana con cierto podemos retirar los paraguas... ...pero no se los lleven muy lejos. Por mi parte nada más, si les apetece y no tienen nada mejor que hacer... ...nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento cuídense, sean felices, quédense en casa... ...y no me sean infieles. ¡Gracias!